Una familia que ha perdido relación entre ellos a lo largo de los años, toma la decisión de pasar un fin de semana en un resort sin saber que al llegar allí tendrán que enfrentarse con unos maníacos homicidas, que los tratan de mandar directo con San Pedro, cazándolos como deporte. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de miedo estilo slasher, llamada Stream. El desmadre empieza dentro de un hotel. La dueña de dicho establecimiento, mientras aspira las alfombras, es interrumpida debido a un corte del cable de la aspiradora. Según Brad, un pana recién contratado menciona que los responsables serían unas ratas. Así también, sospechosamente, no permite a la ruca ir hacia el sótano, diciendo que él mismo se encargará de poner algunas trampas para los roedores. Entonces la jefa, convencida, da el visto bueno y continúa con sus labores. Pero, pero, un hombre misteriosamente misterioso con una máscara de pájaro, madre a la ruca. Y acto siguiente toma un taladro, mandando a la ruca hacia el otro mundo de forma muy explícita. Oye, no puedes ver esto. Está censurado. Ahora conocemos a la familia de Roy, su esposa Lani, y sus dos hijos Kevin, un gamer de streaming. Taylor, una huambrilla rebelde que le gusta romper reglas sin medir consecuencias al estilo de Iron Play. ¡Yo rompo las reglas! Obviamente, Roy y su nena, al ser unos mijos que resuelven, tienen la idea de pasar un fin de semana en el hotel visto anteriormente. Donde, al parecer, existen varios atractivos en las que se puede divertir en familia. Siendo así, que aquel lugar no tiene ni conexión wifi. Roy y sus pupilos llegan al hotel, mientras una pareja de enamorados se da de full muchitas antes de adquirir una habitación. Enseguida, el recepcionista, a quien le diremos el bigotes, atiende a Roy. Todo bien, hasta allí si no fuera porque el bigotes, indica que por el momento solo acepta a Bijujo, ya que supuestamente no hay sistema para pagar con tarjeta. En ese lapso, Taylor conoce a estos dos franceses. La huambrilla como que se queda flechada con uno de los personajes llamado Teo, estableciendo rápidamente una amistad. Mejor dicho, como dice Don Ramón, sería... El amor. Pasando del amor, una de las empleadas del hotel, cuando pretende dirigirse a casa, observa a un hombre misterioso colgando una soga con intenciones no tan buenas. El mismo que la atrapa para finalmente mandarla directo con ya saben. Más adelante, conocemos a Oswald, u Ozzy para los mijos, quien también es empleado del hotel. Sin embargo, el bigotes ni el mismo Ozzy se reconocen entre sí. Claro, el momento se torna muy sospechoso. Por ende, el bigote se indica que en el hotel se han hecho cambios en el personal. Con eso los lleva hacia el sótano y por la retaguardia le da un buen putazo a Ozzy. Luego de aquello, sabemos que todos los supuestos empleados son una especie de picadores criminales mutiladores. Es decir, que como liquidaron a la jefa del establecimiento, también habrán hecho lo mismo con el resto de empleados. La cosa es que estos panas andan haciendo una transmisión en vivo eliminando personas. Pero más detalles se vienen a continuación, así que sigan viendo. Por otro lado, la familia de Roy se instala en su habitación. Claramente los bombrillos son los únicos en no estar contentos de quedarse allí, sobre todo por no tener internet. Aunque Kevin al menos tiene como pasarla bien gracias a unos boletos VIP de un parque de diversiones. En ese lapso, otro de los empleados es madreado por un tipo con músculos en los músculos, el cual también tiene una máscara. Con eso dicho, le da unos buenos putazos para finalmente liquidarlo de forma explícita. Ahora, como recordarán, al principio vimos a los enamorados dándose full muchitas. Estos mismos en el cuarto estaban haciendo full cochinadas. Aquí las imágenes. Sí, te quería agarrar, puerco. El Snoo Snoo es interrumpido por una enmascarada con mucha personalidad y cuando los tortolitos se percatan de su presencia se emputan. No obstante, desde la retaguardia otro enmascarado algo extrovertido liquida al mijitrín, siendo la siguiente víctima la nenilla. Mientras eso sucedía, Taylor escapa para verse con su nuevo amigo Teo. Suben a la azotea para pegarse unos porritos al estilo de Snoop Dogg, para después darse unos besitos ricolinos y escapar a un concierto no muy lejos del hotel. Aquel escape lo hacen por la misma azotea, puesto que el bigote cerró todas las salidas. Claro, los hombrillos al escapar no sabían nada del asunto, pero quienes sí se percatan de la huevada son Roy y su hijo Kevin, cuando salen a buscar a Taylor. En principio van hacia la recepción y el bigote es no da señales de vida, acto siguiente descubriendo que están encerrados y si eso no fuera poco, otro enmascarado los acecha sigilosamente. Seguido de eso, los mijos conocen a este loquín llamado David, quien comenta estar hospedado en el hotel. Agrega sobre las puertas cerradas confirmando la confirmación de estar atrapados. Al ver a este loquín y otra nenilla y otros adolescentes quienes estaban full fiesta, no sé cómo no pudieron escuchar los gritos de las víctimas. Pero como dice Sheena de los Simpsons, Siempre que observen uno de sus detalles, un hechicero lo hizo. Por su lado, el Annie al quedarse sola atiende el llamado de la puerta, siendo el enmascarado visto hace ratito. Pensando que debe ser alguna mala broma, no tome en serio la huevada. Luego escucha que alguien entra, piensa que Roy y Kevin regresaron, pero... No, porque en realidad quien entró era el enmascarado. Evidentemente con intenciones no tan buenas, siendo así que elimina el Annie de forma muy explícita. Todo este desmadre es monitoreado por el Bigotes, y a la par transmitiendo todo por la red. E igualmente, descarta a toda persona morida como si fuese un juego. Pero, pero, antes de continuar te invito a suscribirte al canal, dejar tu guapo like, compartir con los mijos, comentar. Sobre todo, activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Bueno... Siguiendo con las moriciones, Ozzy luego de despertar de los putazos, finalmente es liquidado por el Bigotes. Y obviamente de forma muy turbia, pese a las súplicas. Y toda la huevada pasando en vivo. A continuación, Roy encuentra a su esposa sin vida. Por ende, todo sad y arrecho trata de llamar a los chapas, pero en el lugar tampoco había conexión. Enseguida pide a Kevin quedarse en una de las habitaciones hasta encontrar a Taylor. Allí David revela ser un chapa retirado y juntos van rumbo en busca de una salida armados con un arma. En esa búsqueda se topan con dos de los huéspedes. Allí el señor Bigotes revela la huevada a través de los altavoces. La cosa era que todos los registrados en el hotel estaban en una especie de juego siendo madreados por los enmascarados. Y si de eso no fuera poco, las moriciones vistas escenas atrás solo habían sido un abre bocas. Porque como lo dice el señor Bigotes, el juego recién iba a empezar. ¿Qué más, ve? Las luces se apagan al estilo de la entrada del Undertaker y cuando se encienden, dos de los huéspedes aparecen madreados de forma, pues, ya saben. ¿Qué más, ve? Otros huéspedes se suman a la masacre e igualmente yendo con ya saben. Mientras los mijos se esconden para no correr con la misma suerte. Por su lado, Kevin al ser un huambrillo a pilas logra conectarse al internet, el cual ni clave tenía. Como estaba conectado también a la misma red de la transmisión y las cámaras, logra entrar a una de ellas, viendo como uno de los franceses es madreado por el enmascarado que tiene músculos en los músculos. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? El Bigotes pensando en los niños interrumpe la conexión de la tablet de Kevin, amenazando que lo mandará directo al más allá por haber hackeado el sistema. Seguido de eso, el turno para ser liquidados, les caen los adolescentes fiesteros, a quienes la nenilla enmascarada y el enmascarado extrovertido liquidan uno a uno, hasta el punto de jugar tres en calle en el pecho de este mijitrín. Más o menos así quedó el mencionado. Al menos una de las adolescentes logra escapar topándose con Kevin, sin embargo se topan con otro de los enmascarados, quien sin piedad los trata de liquidar. Pero la adolescente se topa de nuevo con la nenilla enmascarada, quien la lleva hacia un inminente fin. No obstante, la mencionada haciendo más pilas logra darse de putazos con la enmascarada, hasta el punto de dejarla sin vida. Con eso logra salir del hotel, pese a que el enmascarado extrovertido la trata de detener, pero, pero, su triunfo dura poco, puesto que afuera lo esperaba el pana de la máscara de pájaro, quien la manda directo con San Pedro. Mientras tanto, el pequeño Kevin es perseguido por uno de los enmascarados. Se esconde muy bien, pero no lo suficiente, ya que el malo lo atrapa para finalmente hacerle cosas muy feas. No obstante, en ese momento, el sistema de transmisión del bigote llama a todos los enmascarados, y por alguna razón, el enmascarado no le hace nada a Kevin, pero creo que lo hizo para liquidarlo al último, pues no era una gran amenaza. Seguido de eso, Taylor y Teo regresan del concierto, sin saber qué chuches está pasando allí, y para rematar, son liquidados por el enmascarado extrovertido. Por su lado, los mijos van por Kevin, pero como el huambrillo salió de la habitación, no lo encuentran. Más bien, quien aparece es el musculoso, el cual le da de putazos a Roy y David, siendo este último quien dispara por la retaguardia y así, liquidando al enmascarado con músculos en los músculos. Con eso, Roy sigue en la búsqueda de sus hijos, pero otro enmascarado aparece y ataca al mencionado. Sin embargo, por alguna razón, David lo traiciona con el fin de ganar el juego. Pero se preguntarán, ¿cómo es que sabía del juego y sus formas de ganar, verdad? Creo que es muy obvio. Como recordarán escenas atrás, David dijo ser un policía retirado, y enterarse del juego era porque en sus tiempos de chapa le habían asignado investigar sobre este juego, y las moriciones que sucedían en streaming. Y sabiendo que en el juego se hacían apuestas millonarias, tuvo la idea de participar y ganar el juego haciendo trampa. Obviamente, el bigote desde hace full ya lo tenía fichado, y siendo él el de la máscara de pájaro, y así lo termina liquidando como a los demás. Ahora, como Roy supuestamente fue eliminado por el enmascarado, el único sobreviviente sería Kevin. Pero, pero, no contaban con la astucia de Roy, quien no había morido, sino más bien en un punto ciego, había madreado al enmascarado, tomando su traje y máscara con el objetivo de buscar a su pequeño. Y eso no era todo, pues Taylor tampoco había sido eliminada, porque solo había recibido un rasguño. Con eso, el mijín encuentra al guambrillo, y ahora juntos pretenden salir del desmadre, sin que el único enmascarado vivo se dé cuenta de la verdad. No obstante, el bigote se da cuenta, y avisa de la huevada iniciando unos putazos entre Roy y el enmascarado extrovertido. Kevin, sin miedo al éxito, ayuda a su padre para juntos madrear al mencionado. El bigote es todo emputado sale a enfrentarse con Roy, porque allí nos enteramos que la gente que mira el streaming había apostado a toda la familia del mencionado para que quede sin vida. Por tal razón, el ruco provoca a Roy diciendo cómo la familia fue liquidada. En respuesta, Roy le da de putazos hasta casi dejarlo sin vida. Todo pudo haber terminado allí, pero Nell, ya que Taylor, pensando que su padre es uno de los enmascarados, lo madrea, sin saber quién era realmente. Claro, sin más, muere. Para rematar el bigote, se levanta con intenciones no tan buenas, aunque la huambrilla toda empoderada le da su estate quieto para finalmente hacer algo muy explícito. Fin. Finalmente, los chapas llegan y los huambrillos quedan a salvo, siendo así que termina todo el desmadre. Es allí que vemos a un oficial ganar mucho billuyo, ya que había apostado a que los huambrillos iban a sobrevivir. O sea, eso quiere decir que en esa ciudad mucha gente juega apostando en este juego mortal. Además, al final, vemos que este loquín realiza una especie de invitación para que más espectadores sean partícipes, indicando a futuro nuevas locaciones donde se harán los juegos. Y al parecer, la gente piensa que todas las matanzas solo son parte de un show. ¿O no? ¿Quién sabe? Además, sabemos que desde hace full tiempo ya venían haciendo sus huevadas. Esto me recordó a la película de la carrera de la muerte, donde casi hacen lo mismo pero con reos. Ahora, si hablamos de la película, para mí fue un poco cansado ver dos horas. Además, las historias de los moridos como que se cortan cada rato. De allí la trama diría que es algo buena, pero las mociones sí estuvieron bien bacanes y muy turbias, aunque algunas quedan a la imaginación de cada uno. Igualmente, hubo algunos cameos que sí estuvieron bacán. Hay que mencionar también que los responsables de esta cinta son los directores de Terry Fair, una película que aún no he tenido la oportunidad de ver. Bueno, yo esta película la recomiendo ver solo por las moriciones. Y bueno, tampoco la volvería a ver. Y la califico con un 5.5 de 10. En todo caso, juzguen ustedes. En fin, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película de mi parte. Agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente tienes en la ventana izquierda nuestro último resumen. Hasta la vista, baby.